El terreno ya está y fue donado por la Municipalidad de Cotobrus en el sector de Agua Buena. También están los recursos para la construcción de la planta de valor agregado de la zona sur. Pero, ¿qué impide que se inicie con la construcción? El presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción, Rojis Bermúdez, explicó que ya está elaborado el cartel, pero que no se saca aún a licitación. La razón, porque quieren darle sostenibilidad a esta planta. Bueno, la planta del centro de valor agregado nos ha costado bastante, pero ya prácticamente estamos listos para publicar el cartel. En la gira con el señor presidente y el señor ministro, ahí hicimos una entrega simbólica del cartel ya finalizado. Ya tenemos una reunión pactada con el GATSU, los alcaldes y creo que la gente del depósito, para ver cómo le damos sostenibilidad, porque ya la plata la tenemos, tenemos el terreno, tenemos el cartel, tenemos la plata del INDEL para el equipamiento, excepto cómo lo vamos a sostener. Este es un tema que se está analizando, ya que no quieren que se construya un edificio y que al final no sea utilizado. Entonces, como es una alianza público-privada, queremos que la parte privada nos ayude con la sostenibilidad, porque nosotros no tenemos recursos para darle sostenibilidad a ese proyecto y necesitamos crear un fideicomiso, pero hay que fondear ese fideicomiso por lo menos por cuatro o cinco años, mientras la misma planta empieza a generar recursos. Entonces, hasta ahí estamos ahorita, en eso estamos, bastante tenemos, ya prácticamente estamos con el cartel listo, que por cierto, como venía para acá, el mismo cartel aquí me lo traje, aquí anda, verdad, aquí lo traje por si acaso alguien preguntaba. ¿Ya se salió la licitación? No, no lo hemos sacado la licitación, porque lo único que nos queda pendiente es definir ese modelo de sostenibilidad, y no queremos cometer el error de tener la planta construida sin un modelo de sostenibilidad. En este mes se esperan reunirse con representantes del GATSUR, los mismos alcaldes, para definir cómo se le daría esta sostenibilidad. Que ahorita en febrero nos volvamos a reunir con los alcaldes y con la gente del GATSUR, para ya definir y buscar los recursos. Yo no creo que eso nos lleve mucho tiempo, no, 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 aquí la cosa es rapidita, porque si no se nos enfría. Sí, exacto, podrían que recurrir como a JUDESUR, a alguna institución. A JUDESUR, las municipalidades, el GATSUR me dijo que ellos se encargaban de buscar, que buscáramos un espacio, ya tenemos una reunión, que ahora va a ser ahora en febrero, para empezar a buscar cómo buscamos esos recursos. Cuando se defina la estrategia para la búsqueda de los recursos, ya se sacaría a licitación el proyecto, ya que todo ese proceso, incluyendo la construcción, duraría entre año y año y medio. Lo que sí vamos a hacer es que vamos, después de esta primera reunión, vamos a definir cuáles son las tareas a seguir, para una estrategia, para buscar esos recursos, y ahí ya podríamos sacar a licitación. No necesariamente tenemos que tener los recursos, es de cuál va a ser el mecanismo que vamos a utilizar para buscar esos recursos y estar seguros. Ya de eso lo podemos definir y entonces publicamos el cartel. Porque el cartel se va a llevar, entre el cartel y construcción, se va a llevar año y medio más o menos. Y lo que tenemos que hacer es ir trabajando en ese modelo de sostenibilidad para esa planta, de manera que cuando empiece a operar, estén los recursos para sostenerse. Que no solo se quede la estructura ahí y que no se esté en funcionamiento. Eso es precisamente lo que no queremos, porque hemos encontrado por todo lado infraestructura abandonada, porque no se vio un modelo de sostenibilidad, ¿verdad? Y eso es un error, está bien, la infraestructura está, pero nuestros agricultores no pueden llegar, no pueden aprovecharla. ¿Por qué? Porque no hay recursos para darle sostenibilidad, pago de personal, vehículos, no sé, la electricidad, el teléfono, el internet y todo lo demás, los costos que lleva una planta de esas, ¿verdad? El presidente del Consejo Nacional de Producción quiere que los productores aprovechen esa estructura y de ahí que se defina el modelo a seguir.